Relato de Sergio Stepansky Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo La dono en un sufructo o la regalo La juego contra uno o contra todos La juego contra el cero o contra el infinito La juego en una alcoba, en el ágora, en un garito En una encrucijada, en una barricada, en un motín La juego definitivamente desde el principio hasta el fin A todo lo ancho y a todo lo hondo En la periferia, en el medio y en el subfondo Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo La dono en un sufructo o la regalo O la trueco por una sonrisa y cuatro besos Todo, todo me da lo mismo Lo eximio y lo ruin, lo trivial, lo perfecto, lo malo Todo, todo me da lo mismo Todo me cabe en el diminuto, horrido abismo Donde se anudan serpentinos mis sesos Cambio mi vida por lámparas viejas O por los dados con los que se jugó la túnica inconsultil Por lo más anudino, por lo más obvio, por lo más futil Por los colgajos que se unen las orejas, la simiesca mulata, la terracota rubia, la pálida morena, la amarilla oriental o la hiperbórea rubia Cambio mi vida por un anillo de hojalata o por la espada de Sigmundo o por el mundo que tenía en los dedos carromango para echar a rodar la bola Cambio mi vida por la cándida oreola, del idiota o del santo La cambio por el collar que le pintaron al gordo capeto O por la rígida ducha que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra La cambio por un romance, la cambio por un soneto, por once gatos de ángora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta Por una faca, por una pipa, por una zambuca o por esa muñeca que llora como cualquier poeta Cambio mi vida al fiado, por una fábrica de crepúsculos con arreboles, por un gorila de borneo Por dos panteras de Sumatra, por las perlas que se vio la Cristina Cleopatra O por su naricilla que está en algún museo Cambio mi vida por las lámparas viejas O por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas O por dos huequesillos minúsculos en las sienes Por donde se me fuge en grisáceas podres Toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almaceno en mis odres Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida